Ya se alejó la fiesta en este párrafo, la gente va llegando a los hijos de hierro. Ya llegaron las lilas y las hijas de Lola, quizás lo tienen bueno para mover la cola. Llegaron las putierres, llegaron las delgadas, llegaron las de frente y también las del lado. También llegó Marisa junto con la cerrera, cuando está hacia el borrota nueve bien la cadera. Móstrame a esos pachurraos, que los quiero conocer, para cuando yo me case por ahí tarde a mi mujer. Dele por ahí, por ahí el mejor, dele por ahí, por ahí el mejor. Y ya que se lanzó de mi lado, ella mucho me hizo sufrir, y los primeros dos meses pensé que me iba a morir. Yo peleaba hasta con la cuchara, no me provocaba nada, y hasta mi propia vida, poquito que me importaba. Ahora me doy la vida buena y solo cuéntale rindo a mi Dios, con las mujeres la paso sabroso, les doy cariño y les digo adiós. Por mí ya puedo dormir tranquilo, me tiro mis peos y ronco parejos, sin que nadie me joda la vida o me tire pata como burro viejo. Me tocó a mí porque ustedes no quieren bailar. Aquí estoy en el rea por allá. Cada vez se me la lleve una pachurradito a esto. Dice un amigo que el que no ocurre... ¡Puipa! ¡Ey! ¡Ea! Hicimos de una vez, un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver. ¡Puipa! Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para la buena, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, tanto que el amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial. Por eso es que me voy, y no me da dolor que sea más que otro amor, el peño del cariño que una vez te di. Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. ¡Rico! ¡Ey! La cúcara chapa al nido, entra por un agujero, la cúcara chapa al nido, entra por un agujero. Así entraré a mi palito en su apachurra o con suelo, déle por ahí. ¡Ola y el mejor! ¡Ey! ¡Ola y el mejor! No sirvan pues los traguitos a la negra jesusa, no importa si es roncito o también tapetusa. Mira que ya llegó la mona jarabillo, que es al hombre bebueno igual que el arborillo. Llegó a la escala fraca, también llegó fumila, y se trajo la coja y su primita lila. Gocemos esta noche, gocemos de placeres y tomemos traguitos con todas las putierres. Ahora estoy libre, soltero y feliz, puedo salir, cachonear y beber. Vivo como me provoque vivir, y sin que nadie me venga a joder. Me hizo favor el que se la llevó, pensó que el cielo a dos manos cogía. Pero el pendejo ahora está arrepentido, voy aburrido, envidiando la vida mía. Hace mucho tiempo que eres tu mi amiga, yo pasé en mi lecho, hasta mi comida. Si voy por la calle, tú vas a mi lado, a tu fiel presencia ya me he acostumbrado. Soledad, 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 soledad. Tengo un amigo muy buena gente, bastante fieta, estoy noble, pero la tienes poco avispado. Y eso todo le dice bongue, 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 bongue. Cuando sale a trabajar, su mujer llama a otro hombre. Y los vecinos que todo saben, en coro dicen, ay pobre bongue. Bongue, bongue, bongue. Bongue, bongue, mi servicial, a suyo le sintió desviado. Ahora lo llaman pa' que pague lo que nunca disfrutó. Bongue, 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 bongue. Bongue, 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 bongue. Bongue, bongue, bongue. Bongue, bongue, bongue. Y yo también a gente, eso sí está muy raro. Hicieron una fiesta con todos mis amigos, y me puse a pensar, ¿qué les pasó conmigo? Una luz divina me puso a pensar, ¿qué sería esa fiesta sin mí pa' bailar? Solito yo no los voy a dejar, mejor me cambio y me voy para allá. ¡Sigo el pega! ¡Sigo el pega! El alma de la fiesta que pone sabor. ¡Sigo el pega! ¡Sigo el pega! Súbale al equipo y préndale el fogón. Que traigan guaros, cerveza y ron, que yo de aquí ya no me voy. Que traigan guaros, cerveza y ron, que yo de aquí ya no me voy. Que traigan guaros, cerveza y ron, que yo de aquí ya no me voy. Soy bohemio que sufre incestamente, la murmura de un auto desconsuelo. No renuncio jamás al aguardiente, porque solo el licor es mi consuelo No renuncio jamás al aguardiente, porque solo el licor es mi consuelo Aún me debes de morir, no dejaré la herida Porque una pena de amor, me quiere quitar la vida Porque una pena de amor, me quiere quitar la vida Y para acabar de apuntar, está aquí armado por su mujer Y amigo, hombre, crías, hay niños, son desvelados que no son de Es buena gente, pero hace pa'o Mue, 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 mue Su mujer le monta los gachos Mue, 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 mue Sus amigos lo buscan pateao Mue, 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 mue Y siempre beben el pegado Mue, 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 mue Ay, como estoy gozando en este parrandón Porque con las putierres es rico el vacilón Ay, como estoy gozando en este parrandón Porque con las putierres es rico el vacilón Bueno, si la están pasando chévere Me van a ayudar con un corito Me van a decir chéverísimo, sí o sí Chéverísimo Y como la están pasando No escucho ¿Cómo la están pasando? Chévere, que chévere Chéverísimo Así es Así se tienen que acordar del canal de YouTube Arroba el Chéverísimo Oficial Vamos